Vamos hacia el antiguo Teatro Romano de París. Bueno, esto son los antiguos vestigios del Imperio Romano en París. Funcionaba como un teatro romano. La vendida es esto, un espacio público. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, unas personas están jugando las bochas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!